Hoy en Líderes Empresariales nos visita Alfredo Escobar, CEO de Claro, Ecuador, con quien vamos a conversar sobre su trayectoria, desafíos y proyectos. Quiero darle la bienvenida en boga. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, María Estoleta. Muchas gracias por la invitación. Un gusto realmente tenerlo por acá. Quiero contarles un poquito más de él. Alfredo realizó estudios de pregrado en la Universidad Católica de Guayaquil, donde obtuvo la licenciatura en Ciencias Sociales. La pregunta es si ejerció alguna vez. No, no llegué a ejercer. No. ¿Por qué? Creo que no se dieron las cosas. La vida me enrumbó siempre para Administración de Empresas, que fue lo que luego continué estudiando. Bueno, ya que estamos hablando de aquella época, ¿por qué no me cuento un poquito sobre su primer trabajo? Es medio anecdótico. Yo estudié en el Colegio Javier. Mi primer trabajo fue de profesor de sexto curso de Cívica y Ética, cuando yo tenía 21 años. Mis alumnos tenían 18. Entonces, recién graduado prácticamente. Prácticamente recién graduado. Fue una experiencia gratísima, porque me tocaba compartir las reuniones de profesores, con los que habían sido mis profesores en el Colegio Javier. Entonces, fue una etapa inolvidable en la vida. ¿Cómo se da el cambio de ciencias sociales al mundo de mercadotecnia y la administración de empresas, como usted ya lo mencionaba, que bueno, al final del día igual creo que hacen sinergia, porque estudian el comportamiento del hombre en la sociedad y también sus formas de organización? Mire, estudiar siempre tiene que ser un complemento. A veces en Ecuador se es muy rígido pensando que estudiar una sola profesión, un solo enfoque de carrera es lo que le va a dar la profesión a futuro. En el mundo está demostrado que mientras más te dediques a artes liberales, a asimilar conocimientos de distintas materias, más preparado, más formado estás para la vida. En mi caso siempre hubo el interés de emprender y de entender negocios y entender administración. Por eso luego me incliné a estudiarlo. Debo destacar también que estudió en la escuela de postgrado de la SPOL, una maestría en gestión de mercadotecnia, y también en el University of Quebec, Montreal, un máster en Business Administration. También realizó estudios complementarios en Harvard University y en Massachusetts Institute of Technology. Según su experiencia, y bueno, ya algo me acaba de decir, pero sí me gustaría un poquito más profundizar, porque precisamente este espacio de líderes empresariales es para eso. Según su experiencia, ¿por qué es tan importante prepararse para llegar a ese liderazgo empresarial? Yo creo que estudiar, aprender, es una forma de descubrirse, de entender las capacidades que tiene cada persona, qué fortalezas tiene y dónde hay áreas de mejora. Centrarnos en aquellas cosas que somos buenos, o donde hay una inclinación natural, está bien, pero también sabemos que tenemos que compensar algunas de las otras áreas. Entonces creo que la capacitación global que se puede tener te prepara mejor para la vida. No te garantiza nada, pero te da las herramientas para afrontar los distintos escenarios que te pueden tocar, transitar a lo largo de tu vida. Quiero destacar también que en la actualidad es miembro de Mendoza Behavioral Lab Research Panel, esto es en la University of Notre Dame. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Si nos puede contar un poquito más. Mire, es un título muy largo para lo que en realidad hago, eso es muy gracioso. Mi hijo mayor estudia en la Universidad de Notre Dame, en la Escuela de Negocios de Mendoza, y recibí una invitación para incorporarme a este panel. Este panel lo que busca es, es un think tank que busca generar opiniones, tendencias y participar en distintos análisis, siempre sobre el campo de finanzas, negocio, emprendimientos, sostenibilidad e innovación. Usted empezó dando clases en el Javier, alumno de sexto año, pero también ha sido profesor titular en distintas universidades del Ecuador y presidente del Consejo Consultivo de la SPAE School of Management. ¿Qué materias imparte? Ya no imparto ninguna. ¿Impartía entonces? Impartía, impartía marketing alguna vez, impartía negociación, impartía liderazgo. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Le gustaba ser docente? Me encantaba, me encantaba. Pero eso lo lleva siempre contigo. Finalmente, cuando estás en una organización que requiere que comuniques, que te conectes con la gente, que transmitas objetivos empresariales, que distingas muy bien de tus colaboradores, quienes tienen potencial de crecimiento, liderazgo natural, estás aplicando todo eso. Es una universidad mucho y un podio mucho más amplio en el cual puedes desarrollarlo. Ahora me va a contestar con una sola palabra lo siguiente. Apenas lo escuche, la primera palabra que se le venga a la mente, esa es la que me dice. ¿Le parece? Perfecto. Dios. Presencia superior. ¿Sus padres? Vida. ¿Su esposa? Amor. ¿Sus hijos? Entrega total. ¿A quién admira? A mi padre. ¿Qué lo inspira? Mi familia. ¿Qué le molesta? La hipocresía. ¿Cómo logra crear un equilibrio? Creo que meditando muy bien las cosas que se van a hacer. Dicen que tomar decisiones no es difícil. Lo más difícil es lidiar con las consecuencias de las decisiones que se toman. Entonces, a veces los seres humanos tendemos a ser impulsivos, lo cual está bien porque no hay que perder esa emotividad, pero también es importante racionalizar las consecuencias de lo que vamos a hacer. Creo que el equilibrio entre ambos. Y finalmente eso es la vida. La vida es un equilibrio donde están conectadas todas las cosas importantes que giran alrededor nuestro o que nosotros consideramos claves en nuestra existencia. Están conectadas con un delicado equilibrio que tenemos que saberlo llevar a lo largo de cada día que nos permite la vida vivirla. ¿Y qué le hubiera gustado ser, Alfredo, si no estuviera en esta área? Me gusta lo que soy. Me gusta lo que hago. No se ve en otro lado. Pues siempre me ha interesado el poder llevar a cabo proyectos que ayuden mucho a las personas. Y telecomunicaciones, y claro, particularmente, ha sido un campo propicio para lograrlo. Llegar a poner comunicación en la mano democráticamente de todas las personas a lo largo y ancho del país es una satisfacción muy grande. En otro aspecto, descubrimos que usted es deportista, que le gusta mucho el deporte y también practica varias disciplinas. ¿Cuáles son estas? Bueno, sí, para mí ha sido una filosofía de vida. El deporte lo he inculcado en mis hijos, lo intentamos inculcar en la empresa. Creo que el deporte te enseña muchas cosas. Te enseña a sobrellevar una derrota, a entender con humildad y la temporalidad que tiene un triunfo o un logro, y en saber que continuamente tienes que estarte entrenando y esforzándote porque vienen muchos más retos para hacerlo. El deporte que toda la vida me cautivó para practicarlo es el básquet y todavía lo hago de vez en cuando. Y de ahí hoy, con tantas tendencias nuevas de mantenerse en forma, el funcional me parece muy completo. Visualmente me gusta seguir mucho el fútbol, el fútbol mundial. Yo soy realmente un amante de los deportes. Casi no hay deporte que me puedas decir que no lo sigo, no lo entiendo o no me interesa. El último ha sido el fútbol americano. La universidad donde está mi hijo es una de las buenas universidades en fútbol americano y eso me ha llevado a compenetrarme mucho más y a encontrarle más gusto a ese deporte. ¿Cuál es su mayor pasión? La familia. Definitivamente. Totalmente. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Regresamos de inmediato con más. Con esta respuesta hago esta breve pausa comercial. Conoceremos al líder empresarial un poquito más al volumen.